saludos amigos yo soy su amigo a su blog este es el canal la nota prensa sonora y les voy a mostrar el día de hoy algo que me encontré aquí en las calles de ciudad abregón algo muy muy sensacional es un arte un arte rústica es un arte muy distinto que no lo puedes encontrar en ningún en ningún local en ninguna parte que se dedica a verlo el arte ni en una casa de cultura pero yo lo encontré aquí en ciudad abregón en las calles chequen se lo nada más vean nada más que belleza la verdad con todo respeto hacia la gente sus religiones y todo eso pero la verdad me llamó mucho la atención el tipo el tipo de arte porque esto vendría a ser un arte es un gran trabajo el que se lleva a cabo en todas las figuras estas y están talladas en tronco en madera misma la verdad es fascinante en verdad es fascinante lo que encontré no lo puedo creer es fascinante queridos amigos de youtube nada más nada más quiero que lo sigan viendo siguen viendo esto la verdad es algo fascinante es algo fascinante está un poco fuerte el sol pero miren nada más es una obra de arte que la pueden encontrar aquí en las calles no lo puedo creer gente así que vengan rayos la verdad amigos míos me fascina me fascina me fascina contarles lo que encuentro en la calle pero síganse los llegando y él nada más quiero que lo vean el gran trabajo el diseño la verdad es bastante fascinante en todos los aspectos amigos míos la verdad está bastante fascinante no lo puedo creer no lo puedo creer no estoy pagando no estoy pagando no estoy pagando por ver esta es gratis amigos la verdad me gustaría me gustaría y por eso mismo estoy haciendo este video blog porque me gustaría que lo vean ustedes también la verdad es algo que quería compartirles así que ya saben si les gustó este video si les gusta este video no olviden darle like déjenme sus comentarios y si no estás suscrito al canal pues ya sabes activa la campanita suscríbete activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones y aquí estoy con el creador el creador de estas obras tan bonitas que están aquí que encontré me podrías platicar en la obra que tienes en la parte de atrás de tiras para las tuyas como la comienza en que madera busas y todo eso esta es una madera de mesquite es un árbol que estaba enfermo todo comienza tratando la madera a base de motosierras y este el detalle más que nada va sobre las las turbias y a base de ligas es todo lo que se implementa para que salga a la perfección las facciones y todo alrededor de cuanto tiempo te toma hacer lo que vendría siendo la figura puedes hacer cualquier clase de figura o simplemente nada más se dedican a hacer esto o te puedo traer yo una foto mía de este espectacular y hermoso que me hagan así en figura o como este si con una una simple foto este una fotografía nosotros nos pasamos a ese a esa este a esa imagen o lo que sea hacemos cualquier tipo de letreros de empresas te pueden hacer animales leones tigres este caballos pumas o osos cualquier imagen que tú me traigas en una fotografía yo te la puedo realizar en un tronco pues esta queridos amigos la verdad la verdad yo me pare es un pequeño momento nada más el que me pare para ver esto a ver esto venía yo en mi moto y nada más mire wow de que yo tengo que documentar esto y ya saben si les gustó el video si les gustó el video no olviden compartir no olviden compartirlo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que vean todos nuestros videos y ya saben aquí se despide su servidor su amigo a su blogs y nos vemos en un próximo capítulo un próximo capítulo